Hola bellezas, bienvenidos al canal una vez más. Yo soy Gemi para los que no me conocen y hoy les traigo un nuevo video. Mis chulas, el día de hoy les traigo un fashion haul de la página de Shein. Por aquí tengo toda la ropita que les voy a estar enseñando. En esta ocasión agarré zapatos y ropa. Si no han visto el video anterior, donde les mostramos ropita y bolsos súper bonitos, entonces acá arriba te voy a estar dejando ese video sugerido por si quieres ir a mirarlo, echarle un vistazo, es la mitad de las prendas porque pues pedí bastante y esta es la segunda parte de nuestro haul del mes de enero. Espero que les guste, ya saben que en la cajita de información les dejo toda la información, links directos, códigos de descuentos, ID y todo para que chequen la cajita de información, al igual que en el primer comentario fijado, ahí va a estar absolutamente todo. Y aquí en la pantalla te voy a estar dejando pues este código de descuento, 21 GEMIS, para que te puedas ahorrar un 15% de descuento en cualquiera de tus compras en la página de Shein y recuerda que si compras en domingos, en días domingos es gratis el envío, así que está súper padre, metes el código de descuento, compras en días domingos y te va a salir el envío gratis y te vas a ahorrar pues money, money, dinero, dinero. Vamos a comenzar. Lo primero que traigo puesto pues esto ya lo tenía, pero quiero enseñárselos. Esto ya lo tengo desde hace como un año me parece, este blazer está bien bonito, pero como que me suena mucho la parte de los hombros, o sea siento como que se ve chistoso porque tiene como unos bodoquitos en la parte de aquí, muy rara vez me lo he puesto, pero está padre, así que andamos vestidas con un short de Shein, playerita y lo que es nuestro blazer. Ahora sí, vamos a comenzar a lo que venimos, a enseñarles todo lo que estuve pidiendo en la página, que lo primero es este que es un vestido en color verde de lentejuelas, maxi, largo de fiesta, súper bonito, es de espalda descubierta, nada más trae como la parte de enfrente, esto así, cierre por la parte de atrás y trae una pierna súper, súper abierta, pues para enseñar pierna a un loco. Ustedes saben que cuando una prenda es larga, lo bonito es que traigan como una abertura donde enseñes toda la pierna. Y la mayoría de prendas que traen la pierna abierta, ya sea faldas, pantalones, vestidos, le va a toda la mayoría de cuerpos porque tú enseñas pierna, o sea, se ve el pierno, ¿no? Bueno, ok, vamos a este vestido, le vamos a dar un 10 de 10, está súper bonito, no es como grueso, es más, déjame se los enseño de cerca, miren, tiene muchísima lentejuela, trae forro por dentro y está súper, súper bonito. Ok, vamos con este otro que este es un blazer en color verde con negro, súper grueso, es una tela de tweed de buena calidad, los que han comprado en Shein y han comprado prendas de tweed, no me dejarán mentir, el tweed es muy bueno, trae forro por dentro, se siente pesado, se siente muy buena calidad, o sea, se siente esto pesadito, botones en color oro en la parte de enfrente, está precioso, me encantó, miren nada más qué bonitos los botones en color oro, trae como unos diseñitos, está precioso, está como con caída, está grueso, está pesado, le vamos a dar un 10 de 10 porque se lo amerita, está bien bonito. Ok, vamos con lo siguiente que por aquí tengo este, que este es un conjunto de pantalón con blazer, también me gustó bastante, ya lo utilicé, pero solo la parte de arriba, solo lo que es la parte del blazer lo utilicé, trae lo que son sus pantalones negros, básicos, normales, así de vestir, pierna recta, elástico en la parte de la cintura, todo yo lo pedí en talla mediano, déjenme ver si sí lo pedí en talla mediano, al igual que este traje bien bonito, pídanselo, se ve precioso, es más me recordó un poco como al estilo que Scarface me parece que, creo que así se llama ese personaje, utilizaba, pero aún así se ve muy bonito, se ve elegante, ya sé que lo utilice por separado o en conjunto, pero me gustó bastante, creo que fue hasta ahorita de mis preferidos, porque saben que a mí me encanta mucho el color blanco con negro, y pues la calidad, se siente bien, la calidad es gruesa, no es delgada, miren, quiero que vean como que tiene relieve la tela, toda la tela tiene relieve, la blanca es la misma que la tela negra, por dentro trae un forro delgado, y eso está bien porque la tela de arriba es gruesa, así que un 10 de 10 para este conjunto, súper bonito. Ok, vamos con este vestido, que este yo ya se los estuve enseñando en un video, en un reel, en Facebook, si no me sigues por mis redes sociales, que esperas para ir a seguirme, porque por allá subimos ideas de outfits, chismecitos, sígueme por Facebook, porque por allá hacemos videos en vivo, y platicamos así, contestamos al momento las preguntas de las chulas, ve a seguirme por Facebook, todos los links directos a mis redes sociales, se los dejo en la cajita de información. Este vestido es de lentejuelas, tiene como si fueran palitos, no lo sé, no sabría decirles qué tela es, pero miren, está lleno de lentejuelas, pero tiene como palitos, así como al lado de la lentejuela, está precioso, de una manga, hombro descubierto, como nada más cae hacia acá abajo, y trae como una holancito en un costado que te simula más cadera, está muy bonito, calidad 10 de 10, forro por la parte de adentro, y también lo pedí en talla mediano, viene en la talla correcta, sí, en talla mediano, viene en la talla correcta, yo la mayoría de veces siempre pido ropa en sheen talla mediano, luego me dicen, Gemi, pero qué talla pides, talla mediano, y en una tienda física, ya sea cualquier tienda mexicana, o tienda, no sé, como cualquier tienda física, siempre soy talla M, talla mediano, y 7, por barca de ser, de una referencia, soy talla 7, y M, mexicano, y yo siempre pido en talla M ahí, al menos de que yo cheque las especificaciones, y vea que pues viene un poco pequeño, no sé, lo pido en talla grande, pero el 99.9% siempre lo pido en talla mediano, al menos de que sean skinny jean, eso sí los pido en talla chica, o extra chica, ya que como es una mezclilla stretch, pues a mí me gusta que los skinny me queden así, o sea, ceñidos, pegaditos, son las únicas prendas que pido en extra chica, o chica, y pues viene este otro conjunto, que en cuanto a la calidad le vamos a dar un 9 de 10, no está mal, no está, no se ve feo, es una tela con relieve, miren, fíjense, trae así como rayitas en color amarillo, es una falda de tubo pegadita, estilo midi, trae en la parte de un costado para enseñar pierna, porque ahorita está muy de moda este estilo de enseñar pierna, faldas, vestidos, no sé, pantalones, con aberturas en las piernas, enseñando pierna loco, es lo de hoy, es lo de este 2023, y pues trae esta cintita para que lo currugues, y lo hagas como más ajustado, más pequeño, o lo hagas un poquito más, más cerrada la abertura, pero pues a mí me gusta que esté más para arriba, el conjunto trae su topcito, que la verdad no sé si me quede, me va a quedar en cuanto a la talla, porque estira, pero el estilo no creo que se me vea tan bien, porque pues aquí hace falta cuerpo, estoy muy ancha de la espalda, y ya les he dicho que este tipo de topsitos casi no se me ven bien, pero pues no sé, de todos modos la falda me encanta, o ya sé que me ponga pues blazer encima, para tapar los hombros grandes, pero bueno, nueve de diez para este conjunto, está muy bonito, y el color me encantó, ok, vamos con este, que este es un traje, pantalón, con blazer, calidad 10 de 10, se ve súper sutil, se ve elegante, se ve muy bonito, trae pantalones, aquí pero, miren, el blazer es así, trae forro por la parte de adentro, viene sueltecito, yo este lo pedí en talla mediano, sí, todo es en talla mediano, está muy muy bonito, forro por dentro, miren, trae una solapa, este cuello como tipo smokey, está precioso, son de estos blazers, que quedan como un poquito flojos, como ligeramente, oversight, como ligeramente grandecito, no tanto, pero si suele llegar como más grandecito, como a mí me gusta, porque yo sé que a muchas de ustedes, les gustan los blazers, pero que sean estructurados, como que marquen cintura, que sean un poquito más cortos de la cadera, pero a mí ese estilo me gusta, pero hay muchos ahí en Shein, por si quieres ir a echar un vistazo, y vienen esos pantalones de vestir, que traen pinzas en la parte de enfrente, y en la parte de la cintura, como pueden ver, trae como una cinturilla, como una V también aquí, que creo que esto no me va a quedar, vamos a ver qué tal, las caderas sí vienen bastante flojas, bastante anchas, como es este estilo, pues de pantalones de vestir, está muy bonito el, lo que es el traje, y se ve de buena calidad, vamos con lo siguiente, que por aquí viene este otro vestido, que es un vestido en color negro, trae muchas como pinchitos en el vestido, muchos, ¿cómo le llaman? como estoperoles, miren, en color oro, es una tela de vendaje, es una tela como gruesa, como de faja, en la parte de las caderas, cierra en la parte de atrás, y tiene mucha transparencia, está bonito, se ve elegante, se ve muy sexy, pero, se ve como que me va a quedar, muy largo, no lo sé, siento que me va a quedar muy largo, como abajo de la rodilla, y a mí no me gustan las prendas, abajo de la rodilla, me gustan, o que sean maxi, que sean midi, o que vayan a mitad de la pierna, y abajo de la rodilla, siento que no se me ve bien, me siento como más grande, de lo que estoy, yo lo sé, me van a decir, como luego me exponen algunas chicas, pero si eres una señora, pero si se te queda bien, no importa, si soy señora, o no soy señora, a mí no me gustan las prendas, que vienen, abajo de la rodilla, pero en cuanto a la calidad, el modelo, y cómo se mira, en persona, y cómo lo mire yo en la página, es exactamente igual, calidad buenísima, como de vendaje, grueso, que vamos a ver el siguiente, que este, este es otro maxi vestido, que en sí parece como de boda, parece como de casamiento, como que boda por lo civil, pero no, yo lo agarré, y imaginé que iba a estar más corto, pero si viene muy largo, porque yo solo vi como la primer foto, de la modelo, y dije, si me queda, se ve largo, pero no tanto, pero no revisé las fotos, cómo se veía de espalda, y ya después, cuando lo había pedido, y dije, pero viene súper largo, revisé la página, y efectivamente, la modelo lo trae larguísimo, trae una cola, muy, 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 muy larga, trae una abertura en la pierna, pues para enseñar pierna, y viene cruzado en la parte de enfrente, está muy bonito, la calidad, es una tela como espándex, una tela gruesa, que comprime, miren, sí, tiene esta gruesa, muy bonito, 10 de 10 para la tela, para el modelo, se ve precioso, no me lo he medido, no sé si me quede bien, pero el vestido es bello, el vestido es bello, y es bastante, bastante largo, está precioso, literal, parece como para una boda por el civil, pero está muy bonito, vamos a darle un 10 de 10, ok, vamos con lo siguiente, que por aquí tengo zapatos, estuve pidiendo zapatos, este, yo ya lo utilicé, y me lo han preguntado muchísimo, por Instagram, en los videos, cuando he subido outfits, con estos zapatos, Gemi, de dónde son tus zapatos, dorados, como con cintitas, que se cruzan en las piernas, en los pies, miren, son estos, están bellos, yo ya los he utilizado muchas veces, e inclusive, estos zapatos, fueron los que yo utilicé, cuando cumplí años, me puse estos dorados, con mi blazer, vestido blanco de pluma, se veía precioso, son muy bonitos, tiene como el taconcito, déjenme les enseño uno, tiene el taconcito así, miren, pequeñito, de punta de aguja, ¿cansan? sí, cansan, este estilo de zapatos, de tacón, cansan, pero pues la que sabe aguantar, sabe aguantar, porque, la belleza cuesta, mis chulas, la belleza cuesta, y viene todo así, miren, trae cintita en color oro, y la parte de adentro, a ver, déjenme ver si no está medio cochino, porque ya lo he utilizado un montón, viene, miren, tiene todo por aquí, lo que es como pedrería, todo esto es pedrería, todo esto, tiene pedrería, en color oro, está hermoso el zapato, yo los pedí en el número 9, que vienen siendo como un 6 mexicano, así es como calza, este número 9, como 6 mexicano, pero recuerden, que los zapatos en Shein, no todo el tiempo, vienen como en el número específico, hay veces que, el 40, puede ser un 6 mexicano, el 41, en otro calzado, puede ser un 6 mexicano, o en otro calzado, el 41, puede ser un 6 y medio, o hasta 7, tienes que checar muy bien, como la tabla de tallas, ahí te dice, yo siempre me guío por eso, y siempre me quedan bien, inclusive, a veces he dicho, voy a agarrarlo, un número más grande, para ver que tal me queda, y me termine quedando grande, así que pues, yo me guío siempre, por la tabla de tallas, y este, es en el número 6 mexicano, ok, vamos con el siguiente, que son otros zapatitos, vienen así, en su cajita, son unos zapatos, mis chulas, transparentes, bien bonitos, son como tipo de princesa, como si fueran, de, a vidrio, parece como si fueran así, pero no son de vidrio, déjenme les enseño uno, ok, miren, vienen así, tacón transparente, como de plástico, en la parte de enfrente, también es plástico, en la parte de aquí, miren, trae un diseño precioso, de pedrería, todo, 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 es de plástico, tacón de plástico, es hermoso, no me lo he puesto, para salir, ya me lo medí, me quedó perfectamente bien, está precioso, recomendadísimo, este zapato, ok, vamos con lo siguiente, que por aquí tengo, otros zapatos, y, aquí vienen unos estiletos, en color huesito, yo ya había pedido, en otra ocasión, unos estiletos, muy parecidos a estos, en Shein, pero, me quedaron grandes, porque era al principio, cuando yo empezaba, como a pedir en la página, y no estaba, como tan, familiarizada, con las tallas, y todo eso, y yo en aquella ocasión, lo había pedido, en el número, cuarenta y uno, yo dije, no, pues cuarenta y uno, está bien, es como un seis mexicano, me quedó grande, me quedó grande, así que en esta ocasión, yo pedí estos, en el número cuarenta, que es, pues un seis mexicano, porque así es como, especificaba, en la descripción del zapato, en la descripción de la talla, y me quedó, perfecto, como mandado a hacer, se ve muy bonito, así que yo, la talla que utilizo, siempre sería, entre cuarenta, y cuarenta y uno, miren, son de punta, de aguja también, cansan ese estilo de zapatos, creo la mayoría, siempre de esos zapatos, cansan, porque son como, para cuando estás, quieres verte elegante, quieres verte bien, pero no vas a caminar tanto, si tú vas a ir a bailar con estos, o a caminar mucho, ni te recomiendo, que te pongas este estilo, de punta de aguja, porque vas a llegar, con los pies desechos, son hermosos, son elegantes, pero son cuando, no vas a caminar tanto, se ven muy, muy bonitos, a mí me encantaron, diez de diez, aquí vienen unas botas, botines, mis chulas, todavía, pues todavía estamos a tiempo, de utilizar botines, y pues, estos luego los podemos utilizar, en un look de noche, no importa que no sea, como otoño, invierno, pues yo si lo utilizo, como un look de noche, o cuando, el clima está medio fresquecito, pues ya que no son tan calientes, miren, vienen así, es un botín, en color rojo, bien bonito, como tipo calcetín, miren, se ven preciosos, la calidad diez de diez, se ve, bien, 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 bien bonito, el tacón es cuadrado, ancho, no cansa nada, yo ya tengo unos de sheen, igualitos, casi iguales, con el tacón transparente, y estos, no me cansan, yo los he utilizado bastante, unos negros, que ustedes ya me vieron muchísimo, y pues me los pedí en rojo, pero si pídanselo en su talla, porque si vienen muy bien, o sea, vienen a la talla correcta, no vienen pequeños, ok, vamos con lo siguiente, que por aquí tengo estos otros, también vienen, en su cajita blanca, y esos son unos botines, unos, unas botas, unas maxi botas, largas, de las que te llegan, hasta arriba de las piernas, me encantan, 10 de 10, son bellísimas, son hermosas, estilizan la pierna, se ven preciosas, ya las utilicé, solamente para un video, para salir, no la he utilizado, espero este fin de semana, ponérmelos, porque se ven, bien bonitos, miren nada más, son en color negro, me hacían falta, unas negras, que fueran como tipo piel, es como una tipo piel, porque tengo negras, pero tengo negras de gamusa, tengo negras de ante, tengo negras como, de tipo piel, pero más bajitas, pero así como con tacón, no, y estas me gustaron bastante, porque miren, son literal así, un tacón cuadrado, en la parte de enfrente, viene de piquito, son de las que no cansan, estas botas no cansan nada, cómprate botas, de tacón cuadrado, y vas a ver que no cansan nada, por muy altas que estén, viene así, miren, preciosa, cierre por la parte de al lado, y pues es, como una tipo, como estira, como tipo vinipiel, y estira un poco, me queda, súper bien en la pierna, no se me baja, se ve precioso, así que le voy a dar un, 10 de 10, estas si las pedí en el número 41, y me quedaron perfectamente bien, miren, les voy a enseñar aquí, le tapo, porque ya está medio cochino aquí, en la parte de aquí, viene el número, 41, que es la talla correcta, en calzado para mí, en cuanto a zapatos cerrados, eso fue todo, lo de nuestro último haul, del mes de enero, de Shein, espero que les haya gustado, cuál de estas prendas, fue tu favorita, cuál de estas, si te las pedirías, cuál de estas, si es de tu estilo, déjamelo en los comentarios, que quiero leerte, y recuerda, que toda la información, links directos, código de descuentos, y di, se los dejo, en la cajita de información, al igual que en el primer comentario fijado, para que vayan, y lo chequen, espero que les haya gustado, muchísimas mis chulas, espero que se hayan entretenido, un ratito conmigo, y se hayan quedado, hasta el final, de este video, recuerda, que si no te has suscrito al canal, que esperas para suscribirte, es completamente gratis, y puedes compartir, mis videos, por todas tus redes sociales, si gustas, me harías, inmensamente feliz, sígueme en todas, que en todas estoy como Gemi Sky, y te mando, muchos, muchos besos, muchos abrazos, muchísimas gracias, por todo tu tiempo, nos vemos, hasta la próxima.